coño como que era una perdida ah que eran dos tengo que reforzar esta y tapar la puerta que va hacia la casa arbolesa aquí estamos haciendo esto tenemos el juego facilito cerramos esta y ya estaría al final es una caja de zapatos pero con dos plantas nada bueno voy a montar de aquí el de aquí estoy abriendo porque no sé dónde va si yo hubiera sido cerrada están rompiendo el hambre vamos aquí a mi pana ahí está mamá mía no yo no seré aquí ahora de maestreja de casuales supuestamente la corta de arma la verdad pongo cargador pongo cargador coño coño una perdida ah que eran dos ostia pensaba que se lo quedaba a este mi puta madre tío que raro no se ha bugeado el marcador no sé en mi cabeza yo era el rey de españa la verdad y mi hijo era el sol que raro claro yo he visto que ha cogido el rey y he supuesto que era la dokaevi aunque no he visto nada en la dokaevi pero bueno es como no la he visto con el calvo pero he dicho da igual tiene que tenerla ella y luego la he visto también pegarme con la secundaria y digo vale me está disparando y luego ha sido matarla y he dicho ¿dónde está el rey? he visto así el rey como detrás y he dicho ¿por qué? digo ¿cómo que he perdido? ¿qué ha pasado? ¿qué ocurrió? era mi ace ¿eh? na 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 como rompí esta escopeta de guapo tío bof era muy buena la defensa pero bueno valimos madre vale podríamos vamos a hacer una caja de zapatos igualmente esta para saltar vamos a hacer aquí igualmente caja de zapatos incoming vale al lío amigo al lío pensaba que iba a ser una mano tío pensaba que iba a ser una mano cerra allí vale no quería eso ahí pero tenía que poner alguna destructor de castles creo que confío que me lo puedo cargar bueno son dos un ace y reblando uno confío dos en la cazarlo vale lo mismo que tiene una gama de estes se le chufa vamos a aguantarle aquí porque tiene ya viendo eso para romper los alambres la tiro un poco mal pero igualmente eso le rompería eso es un mirad eh es la mujer o sea que era la calva el calvo hola be careful with the window thank you en verdad aquí está aquí está cerrado pues lo he visto como se hizo un enemigo en mi cabeza no sé o sea en mi mente ha sido agua en mi mente esa era buena ahí curando al panita aquí en una esquina esta es mi esquina y nadie me sacará como cadáver solamente agua en mi mente se lo digo yo vale ya casa algo se ha tenido que pirar ahí mamá solo contra ah dos vale dos dos buenísima grande de flor allí no debería haber nadie oh otro más detrás vale ya cabal loco pegado buena refracada ha hecho tío muy buena poco más y le va al back al mutter a apretar el gatillo ¿sabes? bueno no sé si le ha caído con el box una una maru bien rocambolesca vamos con una maru va con una 1.5 que vamos a probarla no he probado creo que bueno sí sí probé la 1.5 aquí ahí ahí yo le enseñé a jugar cap cam y a ella y a ella mi lesión ah sí eso es cierto que interesante a ver que es un poco tarde pero bueno sí sí confirmó pupurina qué pena qué pena o sea había escuchado a 1 y ese 1 era la cali pero no ahí iban 2 iban a la pata coja y claro la pata coja a 1 la pata coja a otro dos piernas un humano me la liaron güey okidoki podemos meternos por la ventana va a ser que esto va a ser una va a ser una masacre vamos a ver guau trampa de frost voy a ver si esta trampa de frost está en la ventana vale no voy a entrar por ahí es que tienen un frost debajo de la ventana tío si me ha asegurado de que estuviera ahí y está ahí como que yo disparo esto bueno esto va a ser prendo la verdad tiene puñal al ángulo en principio si ahi están chiquiando la base pinca por fin ya lo tiré perdón ya voy deja de tirar candelas por favor que me las como todas deja de que presión están todas arriba tío no puedo hacer mucho me cago en ti de las candelas que hay de tirar eso pare que me lo mata no se me ha lo matado una arriba esta arriba ropes esa eh corre como la has liado no hagas eso rober por qué haces eso ay la madre que te parió literalmente acabas de decir dónde estás al enemigo te parió en la carretera si saliendo de la carretera ya está mal hecho punto negativo ay dios mío ay dios mío si el tío tira el rey sabes como lo tiro pero el momento que tiras el rey al enemigo le aparece donde está exactamente el rey tío ay dios mío punto negativo ya sabes flor cuando coja el rey le dices bueno gg vale bueno bueno y cuando rogues vuelve a coger el rey le decimos bueno gg y se la devuelves perfecto como diciendo bueno ya perdemos la madre que lo parió lo que yo no sé por qué ha ido por la izquierda y bueno que rato le rolaré un poco pero realmente si corres hacia adelante ya ganas o sea es así de sencilla vale vale a ver trampicha podríamos entrar desde aquí está aquí esto vamos a ponerlo para que la gente lo vea vale vamos a entrar desde aquí sí yo no sé quién era la jinn me estaba comiendo todas las candelas ni una para el enemigo vale con dos sopollas gordas se va a quedar y no por favor espere entiendo Teams espere estepere transmite animater A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. ¡Meow! Voy corriendo así. ¡Córrale, córrale! ¡Córrale, córrale! Bien, 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 bien. Le he jugado muy agresivo al Smo. ¿Qué? Nada, nada, tremendo Y tú callao Y tú callao Ah, sí me gusta, muy bien Me gustan esas películas, muy bien Eso es muy bueno, ¿eh? Fuego de cobertura para que uno pueda huir O tendrá que esconderse 4K, voy de 4K en 4K Venga, va Sí, remontamos esto Es que veía muy claro el cargarme Al smoke, ¿eh? O sea, disparo y se ha dado cuenta el tío Le ha pillado tan de sorpresa Que ha paniqueado Y en vez de darle a disparar a la escopeta Ha activado el humo, ¿sabes? Me cago con 10, se me viene Pues claro, está escuchando Un bleach como le pega, poquito a poco De repente llego yo Sí, bueno, cosita Ay, muy estuneado, vale Pero ese de la cita era clave, era clave No, no, se quedó Asustó Bastamente Y luego ya, a ver Ten en cuenta que es una posición en la que Se campea Si campea una persona ahí ¿Para qué va a haber otra posición cubriendo lo mismo? Que estás campeando a tu compañero Ha sido matar a ese y puse a tope Justo he pillado al Fenrir Habiendo rotaciones Una línea de disparo He hecho polomato Ya festeaba Uy, que me muero Vamos a ir para la hora Desde frente es más fácil aquí Bueno, es que no me ha dado tiempo A tomar mucha información, la verdad Mira, Flor Arriba, 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 Flor Te he abierto el techo, vale Me hace igual mi madre A no ser Pusea, pusea Me cago en tus muelas, tío No me ha hecho ni Estaba cegado completamente Te hizo la rata Sí Guau, pero lo ha cegado tan poco Que no ha servido de nada Y se lo ha tirado justo a su espalda Qué pena, tío A ver Oh, nuestro ahí A ver, amigos A ver, está bastante guay Igualmente O sea No le ha cegado nada O sea, le ha cegado Pero tampoco que ha sido absurdo O sea, el rafagón De nada ha servido, tío Qué pena Qué pena Igualmente me ha gustado Me ha gustado mucho Ha sido divertida Entretenida Y me ha pegado un buen escopetón Una buena foto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!